Un saludo muy especial para los lectores de quienike.com, bienvenidos a ¿Qué pasó hoy? Haremos un resumen por las noticias más sobresalientes de este viernes 7 de septiembre. Hoy se cumple el plazo que dio el presidente Iván Duque para revisar lo avanzado en los diálogos de paz con el ELN. La condición es liberar a todos los secuestrados antes de que termine el día. Este viernes el artista Giovanni Toro anunció su colaboración con el cantante Daniel Calderón en su canción Yo no te olvido. El sencillo es una fusión entre el género urbano y el vallenato. En nuestra sección de deportes a las 7 de la noche jugará la selección Colombia por primera vez luego del mundial. El equipo estará dirigido por Arturo Reyes. Finalmente en nuestra sección de política quienike.com dialogó con el negociador de paz Humberto de la Calle sobre los temores de los exguerrilleros acerca de las salidas de seis excombatientes de las zonas de reintegración. Para ver más información como esta no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra como quienike en Facebook, Twitter e Instagram. quienike.com el placer de saber, ver y oír más. Gracias. 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 Gracias.